Tómate algo conmigo, porque esto va a ser un poquito largui, espero hacerlo a menos y que yo pueda explicar esto de peo a pa, sin hacerte un Antonio Zores, porque yo soy conocida por mis amigos y por esto, porque yo soy un Antonio Zores. He ganado mucho dinero gracias a esto también, tengo que decir. Me ha ido muy bien en mi vida sentimental gracias a esto, tengo que decir. Pero en los aspectos chungos, pues tú imagínate, ¿no? Porque si no, aquí la gente no computa, no me computa nada, miren esto, ¿qué hago? Pero si empiezas a hacer, porque no vais a hacer, no os haré yo, ¡hombre! Entonces pues va a ser un poquito duro, pero yo estoy preparada en estos momentos, tengo la fuerza y la radio suficiente como para hacerlo. El poder más poderoso que hay en el mundo que, los Miedis, y juegan con todos nuestros Miedis. Mucho cuidadi, porque lo que voy a contar, posiblemente, le esté pasando a otras personas y a lo mejor, pues, lo están viviendo en otras circunstancias. O sea que pido respeto que vamos a proceder. Por cierto, muchas gracias a 30 hotels, en concreto al Hotel Esplaz Pineda, que me ha fascinado. Lo que pasa es que yo hubiera estado más días en otras circunstancias. Pero muchísimas gracias de verdad al Hotel Esplaz Pineda porque me dio ese puntico de fuerza y de tranquilidad. Me tendría que haber quedado otra noche más. Continuamos. Estoy en un momento peligroso, crítico ante este engaño, el mayor engaño de toda mi vida. Gracias. 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 Gracias.